Hola, bienvenidas todas. Estamos en el Club de Nannies Latino. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Candy Santiago. Hola, soy Candy Santiago. A todas las chicas de las Nannies, aquí estamos para decirles un poquito de la experiencia que tuvimos este año en la gala Nannies Latino con Alma Ibarra. También las queremos invitar para el próximo año. Esperemos que nos acompañen. Nos la pasamos muy bien, muy divertido. Fuimos a San Francisco en el barco. Nos la pasamos súper. También hubo mucho baile. La comida estuvo riquísima. Y esperamos que nos acompañes para el próximo año. A todas las Nannies son bienvenidas. Todas son invitadas. Es una vez al año y pues nos lo tenemos que festejar todas juntas. Sabemos que nos lo merecemos, como siempre les he dicho. Es algo que es un trabajo que pues tenemos que también nosotros darnos a conocer nuestro trabajo. Esperamos que el próximo año, como les decimos, vamos a dar la fecha otra vez y nos puedan acompañar. Enseguida vamos a poder disfrutar de las fotografías grupales de la gala Nannies Latino 2022.